Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara En el corazón, que la noche brilla una luz, una dama astuta Moviéndose a su propio ritmo, es una estrella, es una reina Con su corona brillante, bailando en la pista Ella es la dueña de la ciudad Oh, hechas libre, sí, hechas libre Bailando al ritmo del euro audio Ella es valiente, sí, ella es valiente No hay cadenas que puedan atar sus pies Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara Es astuta, sí, pero con respeto No juega, juega, solo sigues distinto Con cada paso que da, deja una marca Ella es la llama que ilumina la oscuridad Oh, hechas libre, sí, hechas libre Bailando al ritmo del euro audio Ella es valiente, sí, ella es valiente No hay cadenas que puedan atar sus pies Es el enigma, envuelta en un misterio Pero su espíritu es claro como el cristal No es una estrella, es una visionaria Bailando en la pista, ella es extraordinaria Echas libre, sí, echas libre Bailando al ritmo del Eurobeat Echas valiente, sí, echas valiente No hay cadenas que puedan adaptar sus pies Así que baila, baila, baila al ritmo Deja que el Eurobeat fluya a través de ti Eres libre, eres valiente, eres extraordinaria Baila, 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 eres la reina No hay cadenas que puedan adaptarse Así que baila, baila, baila al ritmo Deja que el Eurobeat fluya a través de ti Eres libre, eres valiente, eres extraordinaria Baila, 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 eres la reina Baila, 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 baila